Que a propósito de los combustibles, señor director, me gustaría que me coloque la imagen número 7, sí, la imagen número 7, sobre la declaración que hizo el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Ito Bisonó en su campaña de gobierno, cuando fue candidato presidencial, mencionó una fórmula mágica sobre los impuestos que pagamos los y las dominicanas sobre el combustible. Él puso una fórmula facilísima, donde decía que el dominicano era socio de la refinería de petróleo. Luego Luis Abinader declina por sus aspiraciones presidenciales y pasa a apoyar a las aspiraciones del hoy presidente Luis Abinader, tomando, esto es para entrarlo en contexto, tomando puesto Luis Abinader como presidente, designa a Ito Bisonó como ministro de Industria y Comercio, un puesto que le cae como anillo al dedo. Entonces, todos los dominicanos estamos esperando esa fórmula mágica, porque ahora sí él tiene los datos para que el combustible baje por lo menos significativamente, no dos pesos ni tres, debería de bajar por lo menos en 50 o 60 pesos. Vamos a escuchar esta pregunta que le hizo un colega al ministro de Industria y Comercio sobre la fórmula y los impuestos del combustible. Y vean ustedes las respuestas. Bueno, es sencillo y ustedes lo saben. Esto es un componente que no solamente es atribución del ministerio o del gobierno, es un componente que viene con el dólar, que viene con el batido de petróleo, que viene con la tasa promedio de lo que son los embarques, que viene con el tamaño de los embarques. Lo que yo sí les puedo decir a ustedes, que lo que nosotros planteamos en una ocasión de cuánto es el porcentaje que se paga de impuestos y de cómo se invierte ese dinero que el dominicano paga en impuestos, ustedes han visto que va a ser muy diferente. El presidente ha hablado de inversiones en los acueductos, el presidente ha hablado de reparar casas a los que son más desprotegidos, el presidente ha hablado de empleo, ha hablado de transparencia. Y lo importante es el impuesto que paga el dominicano, hacia dónde va y cómo se maneja. Que ha sido siempre nuestro mensaje y va a ser así. Mientras tanto, por la responsabilidad y transparencia que nos caracterizan, en estas tres semanas hemos contratado con Melví unos asesores internacionales y extranjeros que nos van a ayudar a hacer los planteamientos correctos. Ya tuvimos con los directores de periódicos explicándoles los procedimientos. Y estamos en ese proceso para que la ciudadanía lo entienda, que se ocupe no solamente de ver cómo es el mecanismo, sino que lo entienda y nos acompañe en esa transparencia que nosotros... Yo quiero saber si alguien entendió algo. Parece la misma fórmula que explicó, así mismo habló. No se entendió nada. Le preguntaron sobre la fórmula y él terminó hablando de casa y de presidente y esas cosas. Bueno, así es la vida. Miren, más adelante hablaremos del trágico suceso, Dios, que es lo que está pasando en la humanidad, de un seguridad quien asesinó a sangre fría a tres de sus compañeros. Y él mismo se entregó y al momento que fue interrogado dijo que no sabía, que no sabía cómo lo había hecho. Pero vamos a ver cómo están las investigaciones y tenemos varias entrevistas con este joven que lamentablemente tiene problemas. Hablamos también del chef que se regó porque lo detuvieron, nuestro amigo el chef Leandro Díaz, que lo hemos traído a este espacio, pero como que se le fue la mano. Así que vamos a hablar de eso más adelante. Un señor se hace pasar por coronel de la policía para que no lo detenga en el toque de queda. Se lo llevaron con todo y su gorra de coronel. Y señores, seguimos con el castigo del Pachá, pero gracias a Dios que es en las redes y en las radios. Vamos a ver si traemos al Pachá, atención producción, hacer una entrevista, porque el Pachá luego de ser cancelado de la emisora La Mega, pertenece al grupo de Univisión, se quedó ya prácticamente fijo a vivir aquí en República Dominicana. Sigue con su espacio Pégate y Gana con el Pachá los fines de semana, sigue con un programa, no recuerdo, Bajo la Lupa, no recuerdo el nombre, que es de lunes a viernes, y ahora se confirma que hizo un contrato millonario con el productor radial y también influencer Santiago Matías de Alofoque para participar en el mismo programa, en el mismo show de radio. Creo que sí, o sea, independientemente, el Pachá es una figura, es un personaje, vende, vende, aunque ya en La Mega quemó su etapa, aquí creo que todavía hay muchas personas que les gusta ese formato del Pachá, totalmente sin guión, sin ningún tipo de ideas, sino así a lo que salga. Y hay gente que todavía consume ese tipo de espacio, de contenido, y creo que sí que Santiago Matías podría ser una buena dupla, aunque no se sabe, como diría ese poeta, cantautor urbano del Tembo, Bullín 47, esto no se sabe donde se vaya a parar. Vamos a la pausa, señor director, vamos a la pausa. Ya todo el desarrollo que tenemos esta semana, ahí esta semana está fuerte aquí, Irachó. Bueno, esta semana, yo les voy a decir nada más a algunos invitados que tenemos esta semana. Mañana, martes, estaremos conversando con el ingeniero Andrés Espinal, presidente del Colegio Continental, para que nos hable, ¿verdad?, de cómo ha sido la adecuación de los colegios. El miércoles tenemos a la doctora Perreira, quien es la presidente de la agrupación médica del Instituto Dominicano, agrupación médica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. El jueves, ahí, ahí, esta gente le va a contar a la juventud. El jueves tenemos a Yelena Solano, nuestra hermana Yelena Solano, de Univisión, del Espacio El Gol de la Flaca, que tuvo una exclusiva con el artista urbano, Tecachi 69. ¿Así es? ¿Lo dice bien? Bien. Vamos a hablar con ella de la experiencia, la seguridad, el hermetismo, el miedo, y además de las declaraciones que dio detrás de cámara, que no salieron en cámara, estaremos hablando con Yelena Solano, eso es el jueves, y el viernes, toca de queda, duro, duro, el jefe, Elvis Martínez, estará con nosotros el viernes. Así que esta semana, usted no se puede despegar porque el plato es fuerte. Vamos a la pausa, y luego la pausa veremos si ya tenemos conexión correcta con nuestra compañera licenciada Maris Lady B. Vamos a la pausa.